Hola, bienvenidos a Jessica's Sweetcakes. Vamos a abrir esta nueva temporada con unas ricas cookies de caramelo y manzana. Así que nos vayáis porque empezamos. Los cookies vamos a necesitar 220 gramos de harina, una cucharada de maicena, una pizca de sal, una cucharadita de bicarbonato, 150 gramos de azúcar moreno, 170 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 115 gramos de azúcar blanco, un huevo tamaño L o 2 talla M, dos manzanas cortaditas y a cubos, tres cucharadas de caramelo salado o caramelos de tofe pero de los blandos. Empezaremos tamizando la harina, la maicena y el bicarbonato. Agregamos la pizca de sal, lo mezclamos bien y lo reservamos. En el bol de la batidora agregamos la mantequilla a temperatura ambiente junto al azúcar moreno y el azúcar blanco. Lo batiremos a velocidad media. Una vez estén integrados los ingredientes añadiremos el huevo. Una vez conseguida una mezcla homogénea, agregamos los ingredientes secos que habíamos reservado anteriormente. Batimos a velocidad baja. Cuando no queden más restos de harina, agregamos la manzana que habíamos cortado. Y yo he querido echar tres cucharadas de caramelo pero esto va al gusto. Si le queréis echar una o le queréis echar cuatro o los caramelitos blandos que venden en el súper. Con una cucharada de helado hacemos bolitas y lo ponemos en una bandeja de horno previamente engrasada. Y horneamos durante 30 minutos a 180 grados. Bueno, ¿qué os han parecido estas galletas tan otoñales? La verdad, la combinación del caramelo y la manzana, riquísima. Lo único que he cometido un pequeño error. ¿Cómo se me ha podido pasar de no tirarle una cucharadita de canela? Porque creo que a estas cookies le hubiesen ido genial. Pero bueno, para la próxima vez se la añadiré. Como os dije en el anterior vídeo, ahora semanalmente habrá receta. Cada miércoles en el canal, recetita. Si os ha gustado la receta, regaladme un like. Suscribíos aquí en rojo y activad la campanita para estar informados de cada receta que subo. También comentaros que me podéis seguir en mi página de Instagram, Facebook y Blog. ¡Hasta el próximo miércoles!